El día en que te fuiste Será porque la noche es la verdad Será porque la noche es día Por lo que estoy desvelando ¿Dónde será? Porque yo soy yo ¿Dónde será? Porque yo seré el día Y tú jamás te enamoraste de mí Y tú jamás te enamoraste de mí Se amas en la mente por eso Por lo que ahora estoy triste Por lo que ahora estoy triste Y tú jamás te enamoraste de mí Y tú jamás te enamoraste de mí Se amas en la mente por eso Por lo que ahora estoy triste Por lo que ahora estoy libre Y tú jamás te enamoraste de mí Y tú jamás te enamoraste de mí Se amas en la mente por eso Por lo que ahora estoy triste Por lo que ahora estoy triste Será porque te enamoraste de ti Y yo no me quedé con nada Será porque yo puse el alma en ti Será que te llevaste a lo de mí El día que te fuiste Será